encienda la luz por favor la luz a la luz que la encienda hola buenas tardes bienvenidos a un vídeo más de su canal pinolero blog 505 aquí estamos de tomar ya que me escribieron algunos suscriptores a mi número de whatsapp porque querían saber cuál era el presupuesto y que lo que se tenía que comprar él habló con un muchacho que hace este tipo de trabajo verdad y él le dio esto le dio esto este presupuesto bueno dice que son ocho láminas de zinc cinco reglas de uno por tres por kings por cinco tres cuartones de dos por tres por cinco una libra de clavos de dos y medio dos libras de clavos de zinc y 1500 a la mano de obra entonces qué más le digo muchachos bueno entonces sería esta parte de aquí verdad y esa de ese hoyo porque ahí también le afecta bueno entonces qué parte sería esa también todo pasconeado ahí entonces si alguien se quiere sumar ahí a la causa muchachos ya saben mi número 7 8 7 8 9 6 9 6 para que don tomás pueda dormir tranquilo o pueda estar tranquilo cuando esté lloviendo estos días ha llovido mucho verdad pero aquí no se le moja la cama no 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 tiene abanico no ahorita con estos calores entonces miren vamos a ir a allá a un lugar vamos a ir a un lugar que venden madera venden zinc y venden clavos ahorita yo yo voy a ir y voy a cotizar de acuerdo a lo que a lo que la gente me mande a decir cuando miren el vídeo yo le aviso a usted para que hablemos con el hombre y él le haga el trabajo como no esto es para este es para bicicleta el para pitar a para pitar este para pito y la otra es de piderilla pues mira le voy a enseñar el vídeo donde hace el ruido la bicicleta no me dan chance ahí por favor para salir le voy a enseñar vea usted se la voy a traer esta bicicleta con todos la bicicleta es mejor engrasar todo hacer cambios darle a engrasar y no dejar que se moje ah yo creo que eso fue que se la metía a la corriente vea y entonces hay que darle a engrasar y hacer cambios y entonces hay que darle a engrasar y hacer cambios vea 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 ah si 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 pero eso es por aquí no porque es y eso oye no no todavía no es mejor miren está nublado está haciendo calor pero a pesar que no hay sol perdón está haciendo calor vamos ahorita a cotizar los precios de la madera el clavo y el zinc aquí por la ceibita hay tenemos que meter también el transporte tenemos que buscar el transporte son seis seis láminas de zinc la presión está bárbara un calor extremo caliente 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 dale wey dale wey aquí vamos mira wey aquí vamos pues a cotizar oigan podemos caer miren 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 a ver vamos a cotizar oigan en un segundo el aceite está en los emafrs el aceite vamos a cotizar 217 217 dólares entonces ya saben si quieren cooperar con el trabajo de don tomás me pueden contactar al buen primero entonces ya preguntamos por el transporte dice el compa que vale 400 400 cordobas muchachos ya mucha alguna gente me llamó por whatsapp y me dieron que cuando tuviera listo el presupuesto le hiciera llegar la información entonces así pues de esta manera de esta manera nos estamos despidiendo de un vídeo más de su canal que no veros blogs 505 recuerden contactarse conmigo al 7 8 7 8 9 6 9 6 10 y 217 dólares y la mano de obra serían como 40 40 dólares estamos hablando de 200 como 260 pongámosle dólares muchos me preguntarán que por qué no voy al mercado y lo mismo caería lo mismo porque el transporte en el mercado serían como unos 600 700 así está managua pues hoy bueno de esta manera ahora sí me estoy despidiendo de un vídeo más de su canal pinolero blog 505 miren esas casas esquineras antiguas muy bonitas vamos a pasar por los semáforos a la ceibita ahora sí pues nos estamos despidiendo espero el vídeo les guste muchachos compártanlo en el like y suscríbanse a su canal pinolero blog ya sabes si alguien quiere aportar para el proyecto de don tomás al 7 8 7 8 9 6 9 6 están los antojitos morales miren lástima que ahorita andamos en modo dieta se me fue sudor en el ojo nos vemos pues Gracias.